Cuando Teresa, la gran pacificadora, se enfrentó a la muerte, un secreto aterrador emergió de entre los pliegues de su vida, capturando la imaginación pública como nunca antes. Su legado como símbolo de compasión y amor perdurará por generaciones, pero detrás de su fachada de altruismo y servicio desinteresado, un oscuro secreto la atormentaba. ¿Qué podría haber sido esta revelación final que sacudió los cimientos de su reputación sagrada? ¿Acaso ocultaba un pasado turbio, un pecado no confesado, o tal vez una verdad demasiado poderosa para ser ignorada? Madre Teresa, también conocida como Santa Teresa de Calcuta desde 2016, es una figura pública compleja y multifacética. Su trabajo incansable en la caridad le valió el respeto mundial y el prestigioso premio Nobel de la Paz, pero no estuvo exenta de controversias. Aunque muchos la consideran una santa en vida y buscan su intercesión, ha enfrentado críticas significativas por la calidad de la atención médica proporcionada por su organización, y por acusaciones relacionadas con el colonialismo y el racismo. Sin embargo, antes de su partida de este mundo, Madre Teresa rompió su silencio y reveló un secreto que había guardado celosamente. Este acto desencadenó una profunda reflexión sobre su vida y sus motivaciones, desafiando tanto a sus seguidores como a sus críticos a reconsiderar su legado. El viaje de Madre Teresa comenzó el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio Otomano, donde nació como Angese Gotsebo Haxiu. Desde joven, mostró una profunda fascinación por las historias de los misioneros y su servicio desinteresado en Bengala. A los 12 años, decidió dedicarse a la vida religiosa, un compromiso que fortaleció con el tiempo. Después de mudarse a la India y unirse a las hermanas de Loreto, adoptó el nombre de Teresa y comenzó su labor como maestra y directora en Calcuta. Fue durante este tiempo cuando la inquietud por la pobreza y el sufrimiento la llevó a una profunda introspección espiritual. La hambruna de Bengala en 1943 y los disturbios durante la partición de la India en 1946 reforzaron su deseo de ayudar a los necesitados de manera más directa. El momento crucial llegó en 1950, cuando fundó las misioneras de la caridad, adoptando un sari blanco con bordes azules como el distintivo de su orden. Su decisión de vivir entre los pobres y marginados de Calcuta marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia de la caridad moderna. Su transformación de maestra a Madre Teresa, conocida mundialmente por su dedicación a los más desfavorecidos, no sólo resonó en los corazones de aquellos a quienes ayudó, sino que también provocó preguntas profundas sobre su humanidad y los desafíos que enfrentó en su camino hacia la santidad reconocida. En 1948, la Madre Teresa inició su misión entre los empobrecidos, abandonando su atuendo tradicional de Loreto por un sencillo sari de algodón blanco con un borde azul. Adoptó la ciudadanía india y recibió entrenamiento médico básico en el Hospital Holy Family en Patna antes de aventurarse en los barrios marginales. Luego, dedicó su vida por completo a los desamparados y hambrientos, estableciendo una escuela en Mori Hill, Calcuta, a principios de 1949. Acompañada por un grupo de jóvenes mujeres, sentó las bases para una nueva comunidad religiosa destinada a ayudar a los más pobres. Sus esfuerzos captaron rápidamente la atención de las autoridades indias, incluyendo al primer ministro. El 7 de octubre de 1950, recibió la aprobación del Vaticano para la congregación diosesana, que más tarde se transformaría en las misioneras de la caridad. La compasión de la Madre Teresa no se detuvo ahí. En 1952, inauguró su primer hospicio con la ayuda de funcionarios de Calcuta, transformando un templo hindú abandonado en el hogar de los moribundos, conocido como Nerma Oredai. Este lugar ofrecía atención gratuita a los moribundos, donde cada persona, según sus creencias religiosas, recibía el apoyo adecuado para enfrentar la muerte con dignidad. Además, estableció un hospicio específico para personas con lepra, llamado Santinagar, Ciudad de la Paz, y extendió clínicas de atención a la lepra en toda Calcuta. Desde 1955, la Madre Teresa abrió Nirmala Si Subaban, un hogar para huérfanos y jóvenes sin hogar, como refugio seguro para los más vulnerables. Con el tiempo, su labor se expandió internacionalmente, estableciendo casas en Venezuela, Italia, Tanzania y Austria desde 1965, seguidas por fundaciones en Estados Unidos y numerosos países de Asia, África y Europa durante los años 60 y 70. La Madre Teresa no solo proporcionó cuidado físico, sino que también acogió a colaboradores laicos y sacerdotes en su movimiento de caridad. A pesar de enfrentar dudas y desafíos espirituales, la Madre Teresa perseveró, encontrando consuelo en la oración y su conexión con Dios. A lo largo de 66 años, la Madre Teresa escribió numerosas cartas a sus confesores y superiores, especialmente al arzobispo de Calcuta, Pérez, y al sacerdote jesuita Celeste Bannen, su guía espiritual desde los inicios de las misioneras de la caridad. Aunque solicitó que estas cartas fueran destruidas por temor a desviar la atención de Jesús hacia ella misma, todas están disponibles en el libro Madre Teresa, Vénice mi Luz. En estas cartas, la Madre Teresa compartió con su amigo Marco Vendorquet que Jesús ama profundamente, pero ella se sentía abrumada por el silencio y el vacío espiritual. A pesar de buscar, no podía ver, escuchar o expresarse en la oración. En su primera encíclica, de Euscaritas Est, el Papa Benedicto XVI mencionó tres veces a la Madre Teresa como ejemplo de cómo la oración no nos aleja de ayudar a los demás, sino que es la fuente de nuestro amor y servicio. La Madre Teresa misma enfatizó que la oración y la lectura espiritual nos ayudan a crecer en nuestra capacidad de comunicarnos con Dios. Aunque la orden de la Madre Teresa no era parte de las órdenes franciscanas, ella admiraba profundamente a San Francisco de Asís, cuya espiritualidad influyó significativamente en ella. Las Hermanas de la Caridad recitan la oración de San Francisco cada mañana durante la misa como un gesto de gratitud después de la comunión, reflejando su compromiso con los votos de pobreza, castidad, obediencia y entrega a Cristo. Además de sus logros espirituales, la Madre Teresa fue honrada con un pasaporte diplomático del gobierno indio y recibió prestigiosos premios como el Padmsri en 1962, y el Premio Jaguarla al-Neru por el entendimiento internacional en 1969. Posteriormente, recibió el Bharat Ratna en 1980, el honor civil más alto de la India. Su impacto trascendió las fronteras religiosas, en Calcuta, es venerada como una figura divina por algunos hindúes. En su centenario de nacimiento, el gobierno indio emitió una moneda conmemorativa de 5 rupias en su honor el 28 de agosto de 2010. Internacionalmente reconocida, la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su dedicación a los más pobres. Su legado sigue siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. En agosto de 1987, la Madre Teresa fue galardonada con un doctorado honorario y se dirigió a una audiencia de más de 4.000 personas, incluidos estudiantes y miembros de la diócesis de Scranten. En su discurso, enfatizó la importancia espiritual de realizar pequeños actos con inmenso amor al servir a los más pobres. Durante su vida, la Madre Teresa fue consistentemente clasificada entre las 10 mujeres más admiradas según la encuesta anual de Gayú. En 1999, alcanzó el primer lugar como la persona más ampliamente admirada del siglo XX según la misma lista, superando a todos los demás por un margen significativo. Sin embargo, su vida y obra no estuvieron exentas de críticas. Uno de los críticos más prominentes fue Arop Charoji, un médico de Calcuta que en los años 80, antes de mudarse al Reino Unido, realizó una extensa investigación sobre las misioneras de la caridad. En su libro publicado en 2003, Chatterjee acusó a la Madre Teresa de promover un culto al sufrimiento y presentar una imagen distorsionada de Calcuta. Además, señaló preocupaciones sobre la gestión de fondos y recursos, así como la falta de mejoras en las condiciones de vida de los pobres de la ciudad. Durante su mandato como alcalde de Calcuta de 2005 a 2010, Vikash Ranjambatacharya también expresó críticas hacia la Madre Teresa. Argumentó que su trabajo no había tenido un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad, y criticó lo que percibía como una glorificación de la enfermedad en lugar de proporcionar tratamientos adecuados y precisos. A pesar de estas críticas, la Madre Teresa continuó siendo admirada por su compasión y dedicación hacia los desfavorecidos, especialmente en Calcuta, donde su labor caritativa fue elogiada por su vigor y coraje. Incluso después de su muerte el 5 de septiembre de 1997, su legado ha sido tema de debate y admiración en diferentes círculos, y continúa siendo objeto de estudio y reflexión en relación con su impacto y las críticas que enfrentó a lo largo de su vida. El cuerpo de la Madre Teresa fue exhibido en público en San Tomás, Calcuta, antes de su funeral. El gobierno indio agradeció su servicio desinteresado a los pobres de todas las creencias en el país y organizó un funeral de estado en su honor. Durante la ceremonia, el Cardenal Ángelo Sodano, en nombre del Papa, dio un discurso emotivo. La noticia de su fallecimiento en septiembre de 1997 causó tristeza tanto en comunidades seculares como religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Arif, la elogió como una persona extraordinaria que dedicó su vida a nobles causas, especialmente ayudando a los pobres, los enfermos y los marginados. Fue vista como un ejemplo brillante de servicio a la humanidad. Javier Pérez de Cuellar, el secretario general de la ONU, la describió como un símbolo de paz y expresó que personificaba los ideales de las Naciones Unidas. El Vaticano reconoció dos milagros asociados con ella, lo que condujo a su canonización en septiembre de 2016 en una gran ceremonia en la plaza de San Pedro del Vaticano. En Calcuta, su ciudad natal, se celebraron festividades durante una semana en su honor. Las misioneras de la caridad, la orden fundada por la Madre Teresa, realizaron una misa especial para conmemorar su canonización. Un año después, fue designada copatrona de la arquidiócesis de Calcuta junto a Francisco Javier por su contribución espiritual. A pesar de su reconocimiento, también surgieron revelaciones sorprendentes sobre sus luchas internas antes de su muerte. Expresó sentirse vacía y distante de Dios en momentos difíciles. Estos aspectos controvertidos de su vida continúan siendo temas de debate y reflexión entre sus seguidores y críticos. ¡Gracias!